Música Reynosa, Tamaulipas, boca arriba y sin vida fue localizado el cuerpo de un hombre ayer a espaldas de un hotel ubicado en la colonia José López Portillo. De acuerdo con el Mañana el cadáver presentaba huellas de violencia por lo que se estima que la víctima fue golpeada en otro lugar y después fue tirada en el lugar del hallazgo. Lee también, identifican a cinco de los seis cuerpos abandonados en un carro fue alrededor de las nueve horas de ayer cuando reportaron el hallazgo en el cruce de las calles Manuel Ávila Camacho y la avenida José López Portillo de dicha colonia mismo sitio que fue acordonado por elementos de la Policía Federal. La víctima no ha sido identificada, el cadáver fue levantado y trasladado a la morgue para realizarle la necropsia de rigor y así saber las causas exactas del deceso. Lee también, localizan a mujer decapitada y semidesnuda agentes investigadores y peritos criminólogos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias. En esta nota, hallazgo cuerpo sin vida reinosa huellas de violencia.